Estamos de vuelta en el Blah Blah Show y fíjense que Litsy será parte del concierto del 90's Pop Tour, al igual que Magneto, Mercurio, todo esto de noviembre, y habló de lo que podremos ver en este show y sobre sus proyectos en televisión, así que vamos a escuchar a Litsy. El 29 de noviembre es la fecha destinada para que el 90's Pop Tour repita la hazaña por séptima ocasión y abarrote la arena a Ciudad de México. Con un show renovado, Litsy, parte fundamental del elenco de dicho proyecto, nos da una adelantadita de lo que el 90's Pop Tour prepara. Se va a modificar un poco, va a haber nuevas canciones, nuevos hits de todos, que no se habían incluido en el show y que la gente los ha estado pidiendo durante todo este tiempo, y bueno, ahora se nos unen tanto Mercurio como Magneto, que está increíble, que es como la cereza del pastel tenerlos con nosotros, entonces eso implica que va a haber otro tipo de hits y va a haber otro tipo de interacciones. Compaginando lo actoral con lo musical, Litsy no ha dejado de lado su faceta como cantante solista. Yo estoy loca por ya sacar algo nuevo, algo inédito, he estado viendo algunas cosas, es un poco complicado con los tiempos, que además vivo en Miami, y con toda la gira, que afortunadamente ha habido muchas fechas, entonces, bueno, la he tenido ahí un poquito complicada, pero yo espero el año que viene ya tener algo listo para el público. Es justamente en Estados Unidos, donde Litsy ha logrado consolidarse como actriz, al otro lado del muro, es su última participación en la pantalla chica, y el proyecto que recientemente se estrenó en México. Es una historia muy aspiracional también, con un mensaje de que las cosas, siempre que las quieres, se pueden lograr, tocando el tema de inmigración y de lo complicado que es cruzar, ya sea legalmente o ilegalmente, porque todo lleva un proceso, y pues más con un tema de actualidad como es este, y con el presidente actual de los Estados Unidos, que las cosas no están muy fáciles, que digamos, ¿no? Entonces, creo que a la gente le ha llamado la atención esta historia, se han identificado, y bueno, yo espero que en México también la gente lo pueda ver así, y de alguna manera es como un homenaje a todas esas mujeres y hombres que han cruzado y que buscan una mejor vida. Con información de Carla Ortega, Blabla Show. Qué guapa, pero sí sería interesante que se haga una nueva producción, pero pues como vimos, y como bien sabe tu madre que ve su novela... Ve todas las novelas, está llena de chamba, Lizzy, está llena de chamba. Es que se la vino haciendo novelas en Miami, por eso yo creo que dejó un poquito de lado la música. Sí, sí. Pues sí, esas telenovelas mayameras, que luego sí los ocupan mucho tiempo, pero se dan sus escapadas para venir y presentar su tour. Pues está padre que estén en el 90 Pop Tour. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!